¿Qué pasa gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy quería que tratáramos un tema un tanto especial, que es la restauración del Cristo de Borja. Algo sorprendente, digamos, porque según aparecía ayer en algún medio de la prensa, esta es la mayor obra de arte que ha dado España en el siglo XXI, con tan solo 5 años de existencia. Algo, pues como os digo, realmente alucinante. Yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto, porque me parece interesante comentar si esta es la mejor obra de arte que tenemos en España a lo largo del siglo XXI, o por el contrario, pues es un fake completo. La primera reflexión tiene que ver con lo que pensarán aquellos artistas españoles contemporáneos que han dedicado su vida al arte. Me refiero a artistas contemporáneos, por ejemplo, pintores, como José Ramón Amondaraín, o bien el escultor Fernando Sinaga, o una de las artistas conceptuales que durante la transición tuvieron un papel importantísimo y que siguen realizando trabajos, como es Coni Mered. Personas muy poco reconocidas en comparación con la autora del Ece Homo de Borja, que ni siquiera sé cómo se llama, la verdad. Mi compañero Pedro Mechen, youtuber también, os dejaré la dirección por aquí ahora mismo, dice que yo me posiciono poco en mi canal, así que nada, voy a posicionarme sobre este tema y además de manera bastante firme. Y es que el arte español contemporáneo no tiene la más mínima relevancia a nivel internacional. Cada vez que, por ejemplo, se hace un catálogo, una recopilación de grandes artistas mundiales, que puede ser, por ejemplo, la serie que ha dedicado Tashen con Art Now, pues aquí no aparece ningún artista español contemporáneo en ningún estilo, vamos, quiero decir, ninguna de las facetas artísticas. Quizás el único que nosotros podamos ver sea Santiago Sierra, pero nada más. Esto nos puede dar una idea un poco del lugar que ocupa el arte contemporáneo español o bien la escena española del arte a nivel internacional, que es completamente nula o completamente irrelevante. No es un problema de falta de artistas, sino que yo creo que es un problema de originalidad en la mayoría de los artistas que crean al rebufo de otros artistas extranjeros. Las galerías, además, nunca se han preocupado por extender este mercado a nivel internacional, sino que han estado excesivamente preocupadas por la compra institucional hasta que esta se acabó con la crisis. Y entonces ellas también son grandes culpables de esta falta o de esta crisis, digamos, de artistas españoles a nivel internacional. Y es que, bueno, lo que tendríamos que decir es que nuestra sociedad lo que hace es que premia el error. Es decir, en el siglo XV, una mujer que ha restaurado, una mujer o un hombre, me da igual, que ha restaurado el Cristo de Borja como lo ha hecho esta mujer, pues habría sido quemada por hereje. Pero ahora ha sido encumbrada a lo más alto del arte mundial. Es decir, que esta obra sea considerada la mejor obra española del siglo XXI, significa que, bueno, pues esta señora tiene un reconocimiento. Y es que nuestra sociedad está podrida por completo. Es capaz de llevar antes a una tertulia a la mujer que ha restaurado el cuadro de Borja erróneamente, que a Fernando Sabater, por poner un ejemplo, que seguramente tenga una visión de la sociedad y del arte en general mucho más completa que la restauradora de la obra de la ciudad o del pueblo de Borja. Pero, oye, desde que se premió a Ana Rosa Quintana después de plagiar un libro utilizando un negro, entre comillas, para hacerlo, digo que se le premió continuando en programas de televisión como si no hubiera pasado nada. Desde que Belén Esteban, por ejemplo, pontifica en las tertulias, cuyo único mérito ha sido, o el único mérito que ha tenido ha sido quedarse embarazada de un torero ni siquiera bueno, conocido, pues las cosas en general solo han ido a peor. Guy Debord, un pensador que a mí me gusta mucho, decía que había que alejarse del desorden del presente porque eso solo puede traer más caos. Y bueno, si analizamos esta frase, pues parece cierta o parece verdad. Cuestionar este tipo de situaciones como esta que estamos hablando hoy no viene nada mal y es mucho mejor que actuar por instinto. Ha habido a lo largo de la historia del arte otras obras que pueden merecer crítica, partiendo, por ejemplo, del seminario de Marcel Duchamp o alguna de las performance conceptuales que realiza María Abramovich, pero que doscientas mil personas hayan visitado la iglesia de Borja para ver este esperpento antes que acudir a ver una exposición, por ejemplo, de Murillo, que estamos en el año Murillo, de Julio Romero de Torres, por poner un ejemplo, tiene un grandísimo museo en Córdoba, de Vilviola, al cual se le está realizando una retrospectiva en el Guggenheim de Bilbao, o de Erwin Olaf, por poner uno de mis fotógrafos favoritos, nos da una idea de la dirección errónea en la que estamos caminando, en la que nuestra sociedad camina. Doscientas mil personas acudiendo para ver la restauración del Cristo de Borja. Son cifras similares a las que maneja el reina Sofía, que tiene el Guernica en su colección. O sea, en este momento estamos. La restauración del Cristo de Borja es una abominación artística que debería estar penada con la cárcel, tanto para el autor como para la persona que ha permitido destruir una obra del siglo XVI que es un patrimonio de todos. Os pido, por favor, a todo el mundo que acudáis a los museos y que no visitéis Borja. Pero no por el morbo. Es decir, podéis visitar la ciudad, me parece perfecto. Pero no acudir por el morbo de ver una abominación artística o una obra restaurada como esta, sino porque la ciudad merece la pena desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista culinario, por decir otro ejemplo. Me gustaría terminar con una cita también de otro pensador que se llama Mario Perniola, que él hace esta cita directamente aludiendo a la crítica de arte. Pero yo creo que podemos aplicarla a este tema del cual estamos hablando hoy que es la restauración del Cristo de Borja. Mario Perniola decía que hay siempre una caterva de ingenuos preparados para escribir la historia sobre la última idiotez, capaces de solemnizar las estupideces, de encontrar significados recónditos a las menudencias, de incluir en la enseñanza de todo orden y nivel también las tonterías pensando que hacen una obra democrática y progresista. No puedo estar más de acuerdo que con esta frase de Mario Perniola. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, un poco haciendo una crítica sobre esta obra tan famosa del siglo XXI en España como aparecía ayer en el periódico El Confidencial y que, como os digo, me llamó bastante la atención y me gustaría dejar claro cuáles son los parámetros del arte antes que este tipo de abominación, como hemos dicho. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como os he dicho, si os ha gustado, pues un like se agradece y mucho. Ya sabéis que los youtubers miramos todo este tipo de cosas y, bueno, pues el apoyo es muy importante. Suscribiros al canal que tenemos una actividad constante en el mismo. Y nada más, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.